Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo. En HANA contamos con una variedad de equipos electroanalíticos para la determinación de diferentes parámetros, entre los que se pueden encontrar fotómetros y los espectrofotómetros, de los cuales el día de hoy revisaremos la diferencia que existe entre estos equipos. Partiendo del principio de la ley de Lambert y Beard, sabemos que la absorbancia de la luz a través de una muestra es directamente proporcional a la concentración de sus especies absorbentes por la longitud de la trayectoria por el coeficiente de extinción molar a una longitud de onda y temperatura específicas. De esta manera se puede determinar la concentración de un compuesto en determinada muestra, únicamente basta con despejar la concentración de la ecuación de Lambert y Beard. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un espectrofotómetro y un fotómetro? La principal diferencia es que los fotómetros aíslan una longitud de onda de luz específica utilizando filtros y los espectrofotómetros dividen la luz en un espectro produciendo radiación a longitudes de onda definidas, y después miden la intensidad de esta radiación. Debido a esto, se pueden medir diferentes compuestos eligiendo las longitudes de onda adecuadas para cada compuesto en específico. Esta diferencia es causada por los componentes internos de estos equipos. En los fotómetros como primer componente vamos a encontrar la fuente de luz, seguido de un filtro óptico. Estos aseguran una mayor precisión de longitud de onda y permiten que se reciba una señal fuerte, lo que crea una mayor estabilidad de medición al mantener un ancho de banda más estrecho, lo que permite que se reciba una señal más fuerte. Enseguida se encuentra el sistema óptico, que está conformado por el divisor de as y el sistema de referencia interno. El divisor de as crea dos ases de una fuente de luz, uno para la muestra y otro para el detector de referencia. Esta característica permite que el detector de referencia mantenga una fuente de alimentación estable. El siguiente componente es el lente de enfoque, el cual mejora el sistema óptico, ya que recoge toda la luz que sale de la celda, eliminando los errores de las imperfecciones y los rasguños del vidrio de la celda. Por último, se encuentra el detector de luz, que en conjunto con el microprocesador convierten el fenómeno físico en números, lo que nosotros vemos en la pantalla del medidor. Ahora, revisemos los componentes del espectrofotómetro. Al igual que en los fotómetros, el primer componente que encontramos en los espectrofotómetros es la fuente de luz, que proporciona una buena intensidad, sobre todo en el espectro de luz visible. Enseguida vamos a encontrar un componente que se integra por tres elementos, que son la abertura de entrada, el dispositivo de dispersión y la abertura de salida. Juntos forman el monocromador. El dispositivo de dispersión es una rejilla cóncava que dispersa y enfoca la luz de manera simultánea. Reduce la luz dispersa, reduce anomalías, que produce una mejora en la resolución y, además, no es dependiente de la temperatura. Si seguimos, encontramos las ruedas de filtro, la cual reduce la luz dispersa y mejora la exactitud de las mediciones. Después, el siguiente componente se encuentran los lentes. Los dos primeros lentes tienen la función de asegurar que toda la luz sea recogida y el tercer lente reduce el error proveniente de las imperfecciones y los rasguños de la celda. El detector de referencia se encuentra en perpendicular a la trayectoria que sigue el haz y nos ayuda a controlar la fuente de luz y permite compensar los cambios de la intensidad que ocurren por el tiempo de encendido y la temperatura. Y por último, vamos a encontrar el detector de intensidad, el cual detecta una radiación para después convertir el fenómeno físico en números, lo que leemos en nuestras pantallas como en los fotómetros. Ahora que sabemos la diferencia entre un fotómetro y un espectrofotómetro, podemos hacer nuestra elección más sencilla para la aplicación que requiramos. En HANA contamos con diferentes fotómetros y con un espectrofotómetro, útiles para cualquier determinación de concentración en reacciones colorimétricas que se deseen. Eso ha sido todo por el día de hoy, os esperamos en nuestros próximos videos y les pedimos que por favor nos sigan y le den like a nuestras publicaciones en las redes sociales. Hasta la próxima.